...que Olmeo es un gran equipo, hoy se le ganó a un gran rival, mucha gente dice que no, que Olmeo no estaba bien armado, pero eso es mentira. Ustedes se dieron cuenta que en el segundo tiempo Olmeo apretó, nos presionó, sufrimos en el segundo tiempo, pero lo más importante es el funcionamiento del equipo. Yo creo que ahora hay que pensar en el partido el día jueves y hay que pensar en la Copa. Yo creo que este equipo está para cosas grandes y bueno, esperemos que las cosas se sigan andando. ¿Mejorar en qué, finalmente? Y mejorar en todos los aspectos. Yo creo que hoy más que nunca hay que recalcar el buen funcionamiento del equipo. Estuvimos bien armaditos, dos líneas de cuatro fundamentales, lo cual eso nos deja tranquilos, pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorar mucho más en la definición. Que yo creo que en el primer tiempo tuvimos para hacer unos tres goles más, pero bueno, yo creo que lo importante fue que se sumó de a tres y bueno, hay que seguir mejorando. ¿Qué es lo que más costó en el segundo tiempo Olmeo? Sí, no, yo creo que ustedes saben que es difícil jugar en la altura, al primer tiempo la gente dio todo. Sabemos que al primer tiempo el equipo tenía que ser un equipo que aprovecha las oportunidades de gol. Gracias a Dios se dieron esas dos oportunidades de Galbordi y de Marlon. Y pues nada, hay que concorpor, yo creo que el funcionamiento del equipo que fue fundamental. Los primeros 10-15 minutos lo venimos un poco, ya después empezamos a manejar la pelota y a partir del gol, creo que el partido fue, fuimos justo ganadores. ¿En qué deben mejorar, Marcos? Digo, parece que en revancha, 2009-2010. Siempre, siempre hay cosas que mejorar. Hoy se ganó, personalmente, creo en una cancha muy difícil, donde no muchos equipos van a sumar a tres y hay que rescatar eso. Buscó su gol, pero lamentablemente no lo pudo encontrar. Lo importante es que el equipo ganó. Sí, sí, sí. Más allá de que uno siempre quiere convertir y como delantero siempre anhela convertir goles, hoy hay que rescatar la actitud y las ganas que puso el equipo para llevar un buen resultado de una cancha muy difícil.